Hoy en MSTAM Edición Diaria les hablaré acerca de la enfermedad renal crónica, que afecta a más del 10% de la población. Es prevenible, pero una vez diagnosticada, no tiene cura. Más detalles, adelante. Además, el Departamento de Salud reporta en su informe cinco muertes adicionales por COVID-19, 283 casos positivos entre confirmados y probables. Suben a más de 300 las hospitalizaciones en el país. Preocupación en algunos centros hospitalarios en Puerto Rico. Uno de los especialistas de uno de los principales hospitales de la zona metropolitana muestra preocupación y dice que las cifras están aumentando exponencialmente. En el sur del país, el alcalde Luis Irizarri Pavón, preocupado por el aumento en casos y dice que se debe proteger a la niñez puertorriqueña. Hoy, el Comité Asesor Científico se reúne para hacerle recomendaciones al gobernador. El secretario de Salud no puede anticipar que va a haber una nueva orden ejecutiva con medidas más restrictivas. Algunos alcaldes del país están solicitando que no comiencen las clases presencialmente en agosto de manera generalizada. El presidente de la Asociación de Alcaldes y el presidente de la Federación de Municipios se reúnen para pedirle al gobernador que ofrezca más información sobre el tema. ¿Cuál es la condición renal crónica y cómo se manifiesta? Tendremos hoy un reporte sobre el particular. Mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria. Preocupación en el Hospital Auxilio Mutuo en torno al disparo estadístico de los casos de COVID-19. Preocupación que se genera además porque se están produciendo más casos de contagio entre gente joven, dice un especialista entrevistado por nuestra reportera, Sandra Torres Guzmán, con la historia. Gracias, Penchi. A esta hora nos acompaña el especialista en enfermedades infecciosas, el doctor Miguel Colón, infectólogo del Hospital Auxilio Mutuo. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, saludos para mañana y para hoy. Saludos a las personas que se conectan también a través de la revista Medicina y Salud Pública. Bueno, a esta hora nos llega información del aumento en hospitalizaciones en el Hospital Auxilio Mutuo y su preocupación que se manifestó también a través de las redes sociales y en los medios de que todavía no se han visto los casos de Semana Santa. Bueno, definitivamente los casos hospitalizados han aumentado exponencialmente en esta última semana y el ejemplo que te doy es que el lunes pasado, exactamente el lunes santo de la Semana Santa, yo tenía un solo paciente. Ya ayer y hoy tengo 12 pacientes, así que eso es un aumento exponencial. En nuestro hospital Auxilio Mutuo, el weekend pasado teníamos 5 pacientes. Hoy en día tenemos 33 pacientes hospitalizados, 9 en la unidad de intensivo y varios de ellos o están en ventilador o están en ventilación no en pasiva. Así que definitivamente hemos tenido un aumento exponencial de los casos y aún no tenemos el efecto de las fiestas de Semana Santa, donde hubo bastante aglomeración de personas sin distanciamiento social y sin uso de mascarilla. Así que ese efecto lo veremos de aquí a dos semanas y va a ser un efecto bastante severo. Yo espero que no sea a nivel de lo que vimos en noviembre y diciembre, que fue algo que el sistema de salud de Puerto Rico estuvo a punto de colapsar. Podríamos hablar ya de un repunte. Definitivamente tenemos que hablar de un repunte. Si vimos las estadísticas de salud que hace dos semanas teníamos 137 pacientes hospitalizados y creo que lo último que oí fueron 287. Eso es más del doble. Así que definitivamente hemos tenido un repunte bien significativo en esta semana y esto es el comienzo de tercera o cuarta ola que hemos visto. Doctor, si estos pacientes que están llegando, ¿entre qué renglón poblacional están y qué síntomas están presentando? Eso es lo más interesante de todo esto. La gran mayoría de los, sobre el 80 por ciento de los pacientes que estamos viendo son entre la edad de 30 y 50 años. Así que estamos viendo a los jóvenes infectarse ahora. ¿Por qué? Porque son los que no han recibido la vacuna. Ahora mismo de todos mis pacientes, yo solamente tengo dos pacientes sobre 60 años. Uno tiene 61 y el otro tiene 65. Es un matrimonio que se infectaron por su hija que trajo el virus a la casa. Su hija vive con ellos. Así que no, no fue que ellos habían salido a fiestas, sino que se infectaron dentro del círculo familiar. Ella no tenía su vacuna y él había recibido su primera dosis par de días antes de desarrollar los síntomas. Los síntomas son los mismos. Falta de aire, mucho distrés respiratorio, mucha tos. Estamos viendo en gente joven mucho más dolores musculares de lo que veíamos en pacientes mayores. Así que verdaderamente, pero los problemas de oxigenación son igual en pacientes mayores como en pacientes más jóvenes, que es lo que estamos viendo ahora. ¿La gente está acudiendo a tiempo a atenderse? Bueno, estamos viendo bien temprano síntomas. Casi todos los consultas que yo vi en el fin de semana habían comenzado los síntomas en menos de una semana. Así que sí, están viniendo temprano al hospital. Y lo que me preocupa de eso es que muchos de los que están viniendo a sala de emergencia requieren admisión. No hemos tenido, no ha habido casos que se han dado de alta rápidamente. Así que es un problema eso. En este caso, en el área que usted está atendiendo, se ha visto un aumento de casos en menores. Se dice que entre las personas, en los datos publicados hoy, hay nueve menores que fueron hospitalizados de un día para otro. Correcto. En auxilio mutuo tenemos varios menores en el World of Pediatrics hospitalizados con COVID. El número exacto no te lo puedo decir porque verdaderamente no lo sé, pero sé que estuve hablando con el doctor Jorge Betrán, que es jefe de asociación de enfermedades en nuestro hospital. Y sí, me comentó que tenemos varios menores hospitalizados en nuestro World of Pediatrics. ¿Qué ha pasado? Que en esta ocasión los menores están presentando síntomas y este número que se está viendo encrechendo. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? ¿Nos hemos descuidado? ¿Hemos descuidado a los menores? ¿La apertura de escuelas? ¿Todos estos factores inciden? Yo creo que es que nos hemos descuidado. Yo creo que hemos tenido ahora en verano muchas más reuniones familiares donde después que se dio el permiso, pero el permiso se dio estrictamente a reuniones familiares donde todo el mundo estaba vacunado. Eso fue lo que dijo CDC. CDC dijo vamos a hacer fiestas familiares. Es decir, si todo el mundo está vacunado, se pueden reunir, pueden quitarse las mascarillas, no tiene que haber distanciamiento social. Yo no creo que eso es lo que está pasando porque, como digo, hemos visto mucha gente joven. Quiere decir que estos padres se están reuniendo con otras familias, todos entre 20, 30, 40, 50 años están los hijos cuyos muchos de ellos no están vacunados. Y por lo tanto estamos viendo este patrón de diseminación familiar. Así que eso es lo que estamos viendo. Por eso estamos viendo más niños con síntomas porque se están reuniendo más grupos de familias para pasar un tiempo. Digo que nosotros queríamos que se reunieran las familias, pero con el pretexto de que estuviesen vacunados. La idea de esto era que los abuelos pudieran ver a sus nietos, que era bien importante, pero era el círculo familiar que todo el mundo estuviera vacunado. Pero parece que eso nos dieron así y cogimos así. Pues entonces es un problema y eso es lo que estamos viendo ahora. Es el repunte de gente joven. Claro, hay una política pública distinta con una apertura bastante importante, significativa que usted recomienda a las autoridades gubernamentales por un lado. Y si continuamos con este aumento, con este patrón que estamos viendo en esta semana, podríamos ver otro confinamiento para verano. Bueno, yo no creo que tanto de confinamiento vamos a llegar. Otra vez, yo no creo que hay que cerrar las escuelas aún. Primero que tenemos que documentar si va a haber un brote en una escuela antes de empezarlas a cerrar. Porque he oído, hoy me han llegado bastantes mensajes, me han llegado muchos mensajes de que se están en la sesión de maestro, está pidiendo que vayamos otra vez a clases virtuales. Hasta que no documentemos que verdaderamente tenemos un brote en una escuela, yo no creo que sea la mejor idea. Número dos, tenemos que, ¿dónde es que están las aglomeraciones? Realmente son ámbitos familiares. Tenemos que reforzar los anuncios en televisión, de seguir la educación para mantener el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos. Tratar de, las clientes que se vacunen, se reúnen después de dos semanas después de su segunda vacuna. O en el caso de Johnson & Johnson, por lo menos dos, tres semanas después de esa única dosis. No es que, lo que estamos viendo, porque sí yo los he visto en el hospital, me puse la primera vacuna y me fui a janguear. Ahí se infectaron. Porque sí he tenido pacientes hospitalizados después de la primera vacuna. Así que, no es la primera vacuna, es la segunda vacuna y dos semanas después de la segunda vacuna. Finalmente, un detalle más en cuanto a eso. Las personas vacunadas que presenten algún tipo de reacción a esto, podrían dar positivo, pero es directamente relacionado a lo que se inyecta o no tiene que ver. Sí, eso es bien importante. Es una buena pregunta. A mí, diariamente, con esa pregunta. Muchas de las pruebas rápidas de anticuerpos que hacemos miden los anticuerpos en contra de Spike, que es el anticuerpo que produce la vacuna. Así que, muchas de estas pruebas rápidas tenemos que ver en el contexto de que son vacunados. Hay otras pruebas rápidas, como las que hace Rocher, la máquina Eclis, que mide los anticuerpos de nucleócidos, que eso sí, si están positivos, es que le dé infección. Así que, a mí me llaman diariamente, mira, que me hice el rapista y salí positivo. Yo tengo que ir a chequear, CDC tiene una lista de todas las máquinas y todos los procedimientos. Yo tengo que chequear las máquinas a ver si miden los anticuerpos en contra del nucleócido o los anticuerpos en contra del Spike Protein, porque eso va a ser el efecto de la vacuna. No es que le dé infección, es el efecto de la vacuna. Además, también me sale del otro modo. Me vacuné y me hice la prueba rápida y se hizo un corroche éxplice y salió negativo. Pero todavía están frustrados de que no tuvo anticuerpos por la vacuna. No, señores y señoras, es que la prueba que usted se hizo de anticuerpos, lo que mide si usted le dio infección, no es el efecto de la vacuna. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por tenerme. Bueno, hasta aquí esta intervención en la revista de Medicina y Salud Pública. Gracias, Sandra. Como ustedes escuchan y ven, realmente hay preocupación ya en los círculos profesionales del país. Ya mismo vamos a consultar a otros especialistas y a otros líderes de la industria de la medicina en Puerto Rico. Mientras tanto, les comentamos que hay que seguir también pendientes a otras condiciones. La hipoglucemia nos ocupa hoy en nuestra edición digital de Medicina y Salud Pública. La disminución de la cantidad normal de la glucosa en la sangre se manifiesta con mareos, temblores, sudor y hambre. El consumo de alimentos o bebidas con alto contenido de azúcar es uno de los tratamientos para los que padecen de hipoglucemia. Más información en MSP Revista. Vayan a internet y disfruten de esta información que aparece posteada hoy en Revista de Medicina y Salud Pública. Esta es MSP Edición Diaria. Preocupación ante el aumento que ha sido denominado exponencial en los casos de coronavirus en Puerto Rico. Preocupación entre los hospitales, los ejecutivos y administradores de hospitales del país. También preocupación en la clase médica. Con nosotros para hablar de este tema tan candente está el doctor Víctor Ramos, que preside el Colegio de Médicos de Puerto Rico. Y el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales de la Isla Jaime Plá. Bienvenido. Gracias, Jaime. Gracias por estar con nosotros. Saludos, saludos. Un placer. Gracias, doctor, por su comparecencia, como siempre. Gracias por la invitación. Bueno, hemos escuchado una entrevista que hizo la compañera Sandra Torres Guzmán a Miguel Colón, que es especialista del Hospital Auxilio Mutuo en San Juan. Y allí se está planteando un aumento exponencial del número de casos en la última semana. 12 casos más en pocos días y muchos casos de gente joven entre 30 y 50 años. Uno o dos casos nada más de personas de más de 60 años de edad e incluso menores también siendo hospitalizados y atendiéndose por la situación, que es algo que usualmente no se veía. Ha habido algunos casos, pero los está viendo más. Además, tiene preocupación por el eventual acceso de camas en cuidado intensivo, si sigue aumentando de esta manera tan fuerte, tan dramática la incidencia. Voy primero con el doctor Víctor Ramos. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando? Bueno, ciertamente hay varias razones por las que esto está ocurriendo. Uno, la sobreconfianza en la vacunación. Dos, el nivel de movilidad de la gente está igual que prepandemia. O sea, el Google Matrix solo mide. Nos estamos caminando como si no hubiera pandemia. El número de pruebas que se estaba haciendo era menor. En diciembre estábamos en 7000, llegó a bajar hasta 4100. Ahora está aumentando. La gente se asusta cuando empiezan los casos y se empiezan a hacer las pruebas, pero incluso gente con síntomas no se estaba haciendo pruebas. Y ciertamente tenemos el asunto de las variantes que estamos tratando de que llegue el equipo para secuenciarlas en tiempo real. Originalmente, este aumento exponencial surgió en dos semanas. Estábamos hace dos semanas, dos semanas y media, en 4% de positividad y ahora estamos casi en 11%. Y los casos subieron dramáticamente. Esta curva solo se parece, es más empinada que la que fue en las primarias. Solo la curva original de junio, cuando llegó por el aeropuerto, la transmisión comunitaria es más alta, pero nunca esa se va a repetir porque se ha subido de 0 a 10. Pero nosotros pensábamos que iba a ser como la de las primarias, pero está mucho peor que la de las primarias. Lo primero que aumentan son los casos, después aumentan las hospitalizaciones y lo último que aumentan son las muertes. Entonces tenemos el hecho. Pero podemos predecir que vamos lamentablemente a tener muertes. Eso lo podemos casi predecir ya. Sí, eso es bastante estable lo que ocurre con este virus en términos de cómo funciona. Y entonces tenemos el asunto este de que estamos viendo gente más joven entre 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 30 y 50 años con enfermedad severa. Usualmente toleraba mejor la enfermedad y incluso jóvenes. Hemos tenido jóvenes de hasta 7 y 17 años en los últimos en las últimas semanas con enfermedad severa. Verdad la mayoría de los niños que se admiten por COVID se admiten por deshidratación. Verdad los nenes, el COVID le da fiebre 39 y 40, no comen, se deshidratan, no por enfermedad severa. Pero sí hemos tenido también casos de enfermedad severa y de síndrome multisistémico. Ciertamente por eso fue el llamado de la coalición científica de que había que tomar medidas urgentes. Lo que pasó este fin de semana que el callo caracol es lo más que se mira, pero es porque había videos. Pero eso estaba ocurriendo a lo largo y ancho de Puerto Rico, en múltiples playas, en múltiples lugares, en las aglomeraciones que ocurrieron allí. Porque si fuera el callo nada más, solamente ahí había mil personas, que es un problema. Y parecería que también se ha perdido el control en el aeropuerto internacional. Tengo la impresión de que no hay las medidas. O sea, hay un grupo de gente allí trabajando, pero no hay las medidas tan estrictas que hubo en un momento dado. Tengo la impresión. No, el aeropuerto hace lo mismo. El problema del aeropuerto es que no lo controlamos. No podemos. Tú vas a otros aeropuertos, en otros sitios, sencillamente no tienes prueba, no entras. Hay una ley de movilidad dentro de Estados Unidos que eso se permite. Tú se lo puedes hacer a gente que viene de vuelos internacionales, que no son ciudadanos americanos. Pero no se lo puedes hacer a ciudadanos americanos. Así que que esa movilidad amplia es lo que ha hecho que Estados Unidos sea el peor país en cuanto a casos y fatalidad. Ahora, el otro asunto es el de los hospitales. Ya la asociación de hospitales hace unos cuantos días puso el grito en el cielo, ¿verdad? Porque están aumentando los casos. Y ahora escuchamos a este prestigioso doctor Colón de auxilio mutuo diciendo que está alarmado por lo que está pasando en auxilio mutuo, que es uno de los principales hospitales privados del país. ¿Cuál es el análisis de PLA de lo que está pasando? Pues mira, yo creo que el doctor Ramón habló muy específicamente sobre uno de los casos, pero en términos de los hospitales, nosotros tenemos que en semana y media teníamos un 2% de pacientes de COVID y ahora tenemos un 4%. Eso quiere decir que se ha duplicado. Teníamos 134 pacientes y ahora tenemos 284. Y al ritmo que vamos, vamos a estar peor que en diciembre 10, que fue cuando tuvimos 657 hospitalizaciones, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es con la rapidez que estamos entrando en pacientes hospitalizados y con la rapidez que estamos llegando a tener pacientes en cuidado intensivo, que tiene un número más o menos similar. Y que tengamos muchos pacientes pediátricos que están teniendo un diagnóstico de COVID. A mí me parece que una de las cosas que está sucediendo con los niños es que los niños están emulando lo que los papás están haciendo y los familiares están haciendo. Y si todo el mundo se quita la mascarilla y no hay distanciamiento, pues los niños también lo hacen. Y estamos viendo esa consecuencia ahora, ¿verdad? Así que nosotros, a mí me preocupa que dentro de 7 a 10 días, ya pasada la Semana Santa, vamos a tener un diagnóstico claro de qué pasó en Semana Santa. Porque si tenemos los hospitales llenos nuevamente, pues tenemos un problema en nuestras manos. O sea, el hecho de que se haya duplicado significa que esa tendencia va a continuar, ¿verdad? A mí me parece que sí, por lo menos por el momento, ¿verdad? Bueno, pues lo estamos viendo en doble dígito las hospitalizaciones todos los días. No es que estamos hospitalizando uno o dos, estamos hospitalizando sobre 10, 12, 15 personas diariamente adicionales. Y eso, pues, es muy preocupante, especialmente, y quizá el doctor Ramos sabe esto muy bien, el cansancio de nuestra gente en los hospitales, de nuestros profesionales, de nuestras enfermeras, de nuestros médicos, de nuestros técnicos de terapia, de todo ese personal que había empezado a coger un respiro, pero volvemos otra vez a esa batalla fuerte de tener que preocuparnos por esos pacientes. En ese sentido, yo creo que es una irresponsabilidad de parte de la comunidad de hacer esto, porque tenían que esperar un poco, que es que llegue la vacuna, nos vacunáramos todo lo más posible. Y ya en mayo, junio, debíamos estar al otro lado, pero aquí ahora se nos presenta que nos van a subir, lo cual significa que todos los vientos dicen que va a haber unas restricciones en un momento en que hubiéramos preferido no tener ninguna restricción y poder seguir con los planes de abrir las escuelas, con el desarrollo económico de Puerto Rico, con que la gente se pudiera movilizar a otros sitios. Y eso, pues, se nos va a cortar en este momento. Envendar la orden ejecutiva es la solución, y le pregunto a los dos. Doctor Víctor Ramos. Bueno, la coalición científica tiene reuniones todos los martes, así que mañana estaremos discutiendo ese tema y probablemente va a ser el tema más prioritario de la reunión, porque ciertamente ha habido un ritmo. Ya eso nos pasó en septiembre. Septiembre del año pasado empezaron los síntomas de que esto se iba a salir de control, pero como no estaba tan fuera de control, pues hubo la apertura más grande que hubo, y eso nos llevó a diciembre y al número alto de los 600 que hubieron en diciembre. Así que ahora que estamos viendo el repunte, no podemos esperar a que estemos en 600 para decir si era verdad. Realmente el repunte está, el repunte no es un error estadístico, ya es bastante claro. Y ha subido en todo, no solo en pruebas moleculares, incluso en pruebas de antígenos. O sea, que su contestación es que sí que hay que considerar una modificación de la orden ejecutiva. Sí, yo creo que sí, se dan las recomendaciones pertinentes después de la reunión. Hay una cosa clara. Por ejemplo, los centros comerciales subieron al tercer lugar, donde en el sistema de rastreo identifica como que más la gente identifica que estuvieron en esos lugares antes de contagiarse. Los restaurantes subieron de 6.2 a 13.7 y no asociados a los empleados de los restaurantes, más que nada a los que van y consumen, que son los que se quitan la mascarilla, toman bebidas, etcétera. Y hubo un aumento significativo y el otro aumento significativo es el renglón de los viajeros. Y el problema que tenemos también con las escuelas es que las escuelas siguen en el entorno de su comunidad. Tenemos el planteamiento de que si hay mucha positividad no se pueden abrir las escuelas en esos municipios. Pero el propio protocolo establece que si uno de los renglones llega a rojo, que el primero que llegaría a rojo serían los casos, pues habría que cerrar toda la escuela en los 78 municipios. Y hay que decidir cuáles son las prioridades. Y la prioridad es mantener las escuelas abiertas o otros sectores abiertos que claramente, por más medidas que tomen, son lugares donde más... ¿Usted no descarta que ese escenario de regreso a las clases totalmente virtuales, ese escenario es un escenario que podría tener que quedarse? Sí, a nosotros los pediatras no nos gusta. El propio secretario dijo que no se iba a coger la recomendación del informe. El informe, de hecho, aunque recomienda cerrar la escuela, establece que no ha habido ni un brote en las escuelas. El problema es que las escuelas siguen la comunidad. Si llegamos a rojo en caso, que es lo primero que llevaría, habría que cerrar la escuela. Y eso sería totalmente triste y lamentable, sobre todo para nosotros los pediatras que hemos estado abogando por el regreso a clases, por la necesidad que tienen los nenes de regresar a clases hace mucho tiempo. Pero, ciertamente, si la comunidad alrededor de la escuela está en un nivel que es demasiado alto, pues, ciertamente, la escuela no puede abrir. La que visualizamos sobre las facilidades hospitalarias de cuidado intensivo. O sea, ¿tenemos otra vez la amenaza de que se nos llenen y no tengamos la capacidad o no? Bueno, nosotros en el punto de mayor utilización de camas de hospital en diciembre tuvimos algunos asuntos relacionados a algunos hospitales que estaban totalmente llenos de sus intensivos, pero se pudo manejar. Así que yo no tengo una preocupación de no poderle manejar eso en este momento. Si pasamos de los 700 o 800 pacientes hospitalizados, pues, quizás tenemos una situación, ¿verdad? Pero los hospitales se han preparado y tienen una cantidad de cuartos de presión negativa que no tenían en el pasado. Han convertido algunas áreas en áreas de telemetría. De manera que el hospital va a poder responder. Pero preferiríamos que no tuviéramos que responder y que esto lo pudiéramos controlar, ¿verdad? Yo pienso que una de las cosas que se viene dicha es que las escuelas hay que ver cómo se mantienen abiertas. Y eso pudiera llenarnos las áreas de pediatría, ¿verdad? Pero las escuelas, aquí hay una necesidad muy grande de que las escuelas se abran. Y yo creo que las escuelas lo que tienen que hacer y el gobierno y el Departamento de Salud es fortalecer los protocolos que haya que fortalecer. Si tienen que hacerles pruebas de antígenos a esos niños en unas bases semanales, que lo hagan. Porque es lamentable que haya que cerrar especialmente. Subió el número de personas contagiadas con la modalidad del COVID de Inglaterra, doctor Raúl. El secretario de Salud lo confirmó en las últimas horas. Sí, aquí se han confirmado la de California, la de Brasil y la de Inglaterra. Pero la Inglaterra es que es mucho más contagiosa, aunque otras suelen ser más peligrosas como la de Brasil, la de Nueva York o la de Sudáfrica. La realidad es que cualquiera de ellas que aumente el número de contagiados, que es lo que estamos viendo exponencialmente, pues ciertamente nos puede llegar un problema. La realidad es que aunque nosotros hemos podido bandear el asunto en los hospitales, el sistema de salud de Puerto Rico es frágil inherentemente hace mucho tiempo por la relación con las aseguradoras, porque la cantidad de dinero no es la paridad que tienen los estados. Y los estados no pudieron manejarlo. Nueva York, California, Texas, en otros países grandes que tienen más capacidad hospitalaria como Puerto Rico, como como el mismo Inglaterra, España, Italia. No lo pudieron manejar en India ahora y Brasil la situación. Y cuando la gente se confía en la vacuna, un país importante a mirar ahora es Chile. Chile es el país que tiene el tercero en mayor cantidad de población vacunada, pero tiene a la mitad de la población en un lockdown completo por la variante, por variantes a su mes. De hecho, el presidente argentino que está vacunado se dio positivo. Sí, pero es un hecho de la vacuna rusa, aunque tiene en la misma en la misma técnica de de modernismo. Tiene un hecho de que de que no le no tiene lo de prolina, que es lo que cierra el spike y hace más probable que la gente se pueda, se pueda, se puede infectar. Bueno, gracias, doctor Víctor Ramos y gracias a Plas. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que poderlos entrevistar pronto y que nos traigan mejores noticias. Ustedes no se las inventan. Ustedes las analizan. Mi nombre es Luis Penchi. Esto es la revista de medicina y salud pública. Hoy habrá una reunión del Comité Asesor Científico, como nos acaba de anticipar el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico. En la reunión se va a discutir la posibilidad de recomendarle al gobernador cambios a la orden actual ejecutiva, pero el secretario de Salud no sabe si esto va a ocurrir o no. Carlos Mellado dijo que no sabe si se deben tomar medidas más restrictivas y dejó en manos del gobernador la decisión final sobre enmendar o no la actual orden ejecutiva que vence el próximo 11 de abril. De manera específica, el secretario afirmó que no favorece un lockdown total como el que se implementó en marzo del 2020 y tampoco el cierre de playas ni de escuelas. Ya algunos alcaldes del país, como el de Ponce, Luis Irizarry Pabón, está diciendo que hay que reconsiderar el anuncio de que se van a abrir las escuelas de manera generalizada en agosto con la espiral estadística que hemos tenido en torno al COVID-19. Hay que ser cautelosos, dijo el alcalde Irizarry Pabón, que es médico y se mostró preocupado por la alta incidencia de casos de COVID-19 en los últimos días. El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, el villalveño Luis Javier Hernández y el guaynaveño Ángel Pérez, alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Municipios, mientras tanto unieron sus voces para pedirle al gobernador de Puerto Rico que tome en consideración a los alcaldes del país antes de anunciar la nueva orden ejecutiva en torno al COVID-19. Mi nombre es Luis Penchi, estoy en MSP Edición Diaria y ahora nos vamos con un reporte especial de la compañera Giseth Arellano sobre condiciones renales en su etapa crónica. Gracias a mis compañeros Sandra Torres y Luis Penchi en los estudios de MSP. La enfermedad renal crónica es progresiva, silenciosa y tiende a dar síntomas en etapas avanzadas. Cuando ya las soluciones son altamente invasivas o costosas, visita www.msprevista.com Búscanos en Facebook como la Revista de Medicina y Salud Pública y también síguenos en Instagram como arroba revista NSP. El diestro equipo de editores de la Revista de Medicina y Salud Pública ha preparado este video educativo para conocer más acerca de esta dolencia. Veamos. Enfermedad renal crónica La enfermedad renal crónica es la pérdida gradual de la función renal. Tus riñones filtran los desechos y el exceso de líquido de la sangre que luego se expulsan con la orina. En las etapas tempranas de la enfermedad renal crónica puedes tener pocas señales o pocos síntomas. La enfermedad renal crónica puede no manifestarse hasta que la función renal se vea totalmente afectada. Síntomas. Las señales y síntomas de la enfermedad renal crónica se manifiestan con el paso del tiempo si el daño renal avanza lentamente. Pérdida de apetito, fatiga, problemas para dormir, calambres musculares, hinchazón de pies y tobillos, dolor en el pecho y presión arterial alta. El tratamiento de una enfermedad renal crónica se centra en retrasar el avance del daño renal mediante el control de la causa no diagnosticada. La enfermedad renal crónica puede convertirse en una insuficiencia renal terminal, la cual es mortal si no se realizan filtraciones artificiales o un trasplante renal. A pesar de que la enfermedad renal crónica no tiene cura, sí es prevenible. La invitación es a que usted acuda a su especialista, a su doctor. Recuerde además seguirnos y buscar toda la información que se relaciona a este y otros temas de salud en www.msprevista.com. Síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública y también en Instagram como arroba revista MSP. Soy Giseth Arellano y regresamos al estudio principal de MSP AM, edición diaria junto a Sandra Torres y Luis Penchi. Hoy el Departamento de Salud reportó en su informe cinco muertes adicionales por COVID-19, 283 nuevos casos positivos de COVID entre confirmados y probables. La cifra acumulada asciende ahora a 209.896 casos y a 2.136 muertes que están confirmadas. Se indicó que el total de nuevos contagios incluye casos con muestras tomadas del 21 de marzo al 4 de abril. Los fallecimientos son un hombre de 65 años de la zona metro, un hombre de 58 de Caguas, un hombre de 55 en la región de Bayamón y una mujer de 82 también en la misma zona y un hombre de 43 años en la región de Arecibo. 91 nuevos casos se reportaron a través de pruebas moleculares. 304 personas están hospitalizadas, de las cuales 37 adultos se encuentran en un ventilador. El índice alarmante para el día de hoy es que estamos por encima de 300 hospitalizaciones, que es la cifra más alta en mucho tiempo y ya escucharon ustedes en nuestros reportes y en nuestros análisis con los especialistas que eso está preocupando. Pero quédese conectado en MSP Revista y en nuestras redes sociales para que tenga más información durante todo el día de lo que está pasando. Mi nombre es Luis Penchi para MSP Edición Diaria.